Estudiantes del seminternado Julián Santana de las Tunas realizan en esta semana acciones de limpieza, reparación de la base material de estudio y labores productivas en el huerto escolar como parte de las fuerzas de acción pioneril. La escuela ha sido una cosa más bonita para mí. Hemos limpiado el huerto, hemos barrido todo. La escuela yo la quiero mucho, hay que tratarla con cariño. Lo estamos haciendo con mucho amor, con cariño. Los niños recogen la basura que las niñas barren. Las FAPI constituyen una fuerza estudiantil que se activa en varias ocasiones en el curso escolar. En la FAPI, en nuestro colectivo, se activa cinco veces. En noviembre, en conmemoración a la creación de los trabajos voluntarios por Ernesto Guevara de la Serna. En diciembre, en conmemoración al triunfo de la revolución. En abril, en el aniversario de la UJC y la UPJM. En junio, al día del medio ambiente, que es el día 5. Y en julio, al finalizar el curso. En nuestro colectivo se realizan las actividades como, por ejemplo, el ahorro de energía con la activación de las patrullas CLIP. Nosotros en la FAPI realizamos diferentes tareas, como, por ejemplo, limpiar el huerto, regamos las plantas, también fertilizamos los huertos. En las Tunas se incorporaron a esta fuerza de acción más de 52 mil pioneros en 563 escuelas de la enseñanza primaria especial y la media. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.